El titular de la Zagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dieron el banderazo de salida a los primeros embarques de este año de tuna al mercado de Canadá y Estados Unidos. Las primeras dos unidades refrigeradas, con 25 toneladas de tuna, fueron enviadas a las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Estados Unidos y Montreal, en Canadá. Los productores de tuna y nopal exportan 7.200 toneladas al mercado de los Estados Unidos, 500 toneladas a Canadá, 300 toneladas a Europa y 100 a Sudamérica. En México se tiene una superficie superior a las 53.000 hectáreas con nopaleras que permiten una producción de 344.000 toneladas de tuna, de las cuales el 90% se vende en el mercado doméstico. Esto representa un valor de producción estimado en 990 millones de pesos. Puebla ocupe el primer lugar nacional en rendimiento por unidad de superficie, y es uno de los principales exportadores de tuna en México, con más de 8.000 toneladas por cosecha. El secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, planteó el reto de orientar los esfuerzos de promoción, investigación, desarrollo tecnológico y de infraestructura a atender la demanda de los consumidores, que ahora exigen valor agregado en los productos y una mayor inocuidad. Produciendo alimentos de calidad, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal